Yo sé que estamos pegando y tú me sigues provocando Pero la cama me está matando, baby ya dime dónde y cuándo Que yo quiero estar contigo chingando, que yo quiero estar tu boca besando Ella es una loca, una loca, me manda fotos en la nota Y se toca, y se toca, oh ah Ella es una loca, lo-lo-loca, me manda fotos en la nota Y se toca, y se toca, oh ah Tú me piensas en pelotas, crees que el Jimmy la azote Me manda supa, me provoca, quiere que la lleje pa' el bloque Tú me piensas en pelotas, crees que el Jimmy la azote Me manda supa, me provoca, quiere que la lleje pa' el bloque Me dice que soy su bebé, porque yo doy y tengo lo que no tienen Dime si te busco en la B y matamos esas ganas que tú tienes Te lo hago escuchando lento, pero yo sé que te gusta violento Si te vienes queda, te quemas mi inyecto Y te lo hago como ni un insecto Ella es una loca, una loca, me manda fotos en la nota Y se toca, y se toca, oh ah Ella es una loca, loca, me manda fotos en la nota Y se toca, y se toca, oh ah Motivate escuchando Saiyan Jimmy Comprando los condones en dos doors y mi Tienen las tetas grandes como Billie Los dos acostados vestidos del osito Winnie Oye, Saiyan, controlando el key Baby, esto es pa' ti, con el Davey Dímelo Dashwood, del álbum, controlando el key Todo escuchando lento, pero yo sé que te gusta violento Si te vienes queda, te quemas mi inyecto Y te lo hago como ni un insecto Y te lo hago como ni un insecto Dímelo Dashwood, del álbum, coño Y te lo hago como ni un insecto Y te lo hago como ni un insecto Gracias.